y entonces y también si tú quieres ver para tu color de piel normal usa esta pons clarán está deslachecito por comprate yo me compro por caja la verdad es muy buena pero esto es cuando ya por ejemplo hay manchitas más más de que no salen nada de más tiempo por ejemplo yo a mí me salió hace un par de añitos aquí pero creo que era por algo hormonal o creo que fue por algo del sol de repente porque yo no sabe a veces el bloqueador y yo estoy usando mucho bloqueador hace como cinco años estoy usando bloqueador bastante y estas manchas no han salido mucho posterior después por mucho lo que no les digo jovencitas ustedes que me están viendo usen bloqueador desde ya de bloquear es muy importante porque las manchas no salen del momento salen luego entonces a mí me he hecho la pons clarán se está que hay cara piel normal a seca o piel normal a grasa también hay pues en las versiones yo la verdad me uso mucho esa la pons es una buena marca luego también si quiero blanquearme para un evento digámosle o quiero seguir recuperando mi tono original después de las que más que más que más en verano ya vio sin la casa y me a este color blanco y se metiste allá de mis pisos este entonces me consiguió esta cremita me la compré por dos páginas de china contiene el glutamación y está tío que es una fórmula que te aclara desde el teclaras y esto te queda en al instante del momento así se llama katydoll ya que tiene famosa katydoll ya seguro muchos la deben de conocer o algunos no pues la consiguen si es buenaza este te la puse a echar para irte a un evento se aclara como dos tres tonos más de tu piel normal y dice que también constantemente si la usas te va a ir blanqueando esto lo usaba mucho hace años que ahorita ya se me terminaron tenia un montón a mí yo traía para venderlas a mis amigas para que les ha ido muy bien y voy a pedir un más a mí porque se me acabó para mí y ahora si les deseo este buenaza como para un evento que quieran estar por decir con un blanqueado no de piel del momento es la katydoll por ejemplo esto yo lo usaba antes para hacer estos ejemplos otaku cosplays mayormente ahí la gente como se inspira en lo asiático y las asiáticas son bien blancas entonces te echabas en las manos en el cuello en la casa la taza blanca como los asiáticos así ya este te da este efecto la que también te da ese mismo efecto es esta la white snow white milk pack algo se llama así milky pack snow white milky pack ya mucha gente la va a conocer esta rutina también es muy buena pero también es solamente para un momento eso no es que te va blanquea dicen que si te blanquea con el constante uso se hace de tiempo de tiempo no pero para que estés usando de tiempo tiempo no te dura pues este dos meses no cada vez que salas a un evento porque esto es instantánea también te blanquea igual que en la katydoll te queda como una una capa de blanqueado como una gomita así no son solo un efecto momentáneo o sea para un día así no es mala es buena incluso hay una que es la del tomatito también no sé si este producto es coreano y este de cada oriente formulado en corea solo son en corea pero por ahí algo leí de que la hacían en tailand o estos países de chicos que usan mucho cremas blanqueadoras pero de verdad a mí la que más me gusta es esta katydolls el tomatito no lo he probado me dijeron que era bien similar a esta no sé si alguien me dice qué tal les ha salido el tomatito dice que blanquea también pero está está blanqueada del momento también y si con el constante uso también te blanquea pero yo la verdad es lo mismo esta y esto me costó mucho más barato que eso bien baratito hay dos versiones esta chiquita y la grandota que tenía ya se me acabó también pero me la voy a pedir se los voy a mostrar ya eso es lo que uso cuando quiero blanquearme o sea un blanqueado como se dice del momento nada más para eventos así no de estilos así que necesite salir blanca como si fuera pues este un vampiro a veces nos provoca no ser así de ese tonito pero a veces quiero ser un bronce no sé ni yo me entiendo bueno yo creo que no soy la única que le pasa eso hay mucha gente que le pasa entonces una vez que ya nos bronceamos en el sol y ahorita estamos en invierno acá en perú pues si queremos recuperar una sección es lo que estoy haciendo últimamente es usar esta máscara negrita muchas ya están usándolo y los tiros también ya hace bastante tiempo el guanazo también no solamente de hechas en la típica máscara negra que todo el mundo lo que se sacan y duele pero esto no duele mucho a 15 minutos 20 minutos ves que ya esté seca realmente no te aconsejo 20 minutos porque la verdad la primera vez como he hecho bastante no se acaba y me la quise sacar y tapa agua no me dolió nada como dicen que dolió un montón de las otras las coreanas porque hay unas que son de la marca coreana es así para arrancar se las duelen pero esta no duele mucho y la dejas ahí unos 20 minutitos de hecho es una buena tapita no te eches muy delgada para que te pueda sacar bien los puntitos negros no ya bueno entonces mi rutina consta en esas cositas no ahora después también en cuestión de cremas aclarantes la que también me hizo muy bien se las voy a mostrar ahora si quieren aclararse la piel ya permanentemente no quieren ya pronunciarse si no van a salir ya más al sol como ya aquí estamos casi ya invierno en perú o en otras partes cuando sea invierno y estén bien de medida tal paz les sirva este consejito ya estén más fuerte citó ya es una cremita que blanquea no blanquea pero te aclara a tu tono original ya estoy yo uso en específicamente las manchas que me salieron justamente por el sol es una cosa es usar bloqueador mucho pero desde jovencita si es posible o desde ya están a tiempo y bueno que es tarde este uso mucha crema de este estilo bueno no mucho esto últimamente luego voy a empezar a usar ya porque estamos ya sin sol casi y esto contiene es contiene hidroquinona de hidroquinona es una sustancia que te aclara es un químico que ya que te blanquea te blanquea muy rápido entonces este blanquea en una semana a mí me aclaró en una semana hasta dos tonos y si tú lo estás usando más tiempo te clara más rápido este es al dos por ciento de hidroquinona este es la portugal y lo consigo en todas partes hasta en tiendas estas de supermercados en menos de 20 soles ya esta es muy buena te aclara rápido ya si quieres salir de ese bronceado que tuviste en verano porque nosotros si queremos un día bronceado otro día ya queremos estar de nuevo en nuestro color blanca bueno ahora pues esa esa te puede ayudar no ya si quieres algo más que te blanquea también tiene hidroquinona o sea cremos y al 4% pero eso venden en farmacias son más caras costan más de 60 soles para arriba me parece si es que no suyo que una vez utilicé si son buenas pero a mí me parece que esta también es muy buena y blanquea más rápido que esas más costosas se llama de la marca portugal si quieren se las enseñó tiene que tener hidroquinona al revés gentita tiene que ser así hidroquinona fasto dice rápido tiene que contener hidroquinona al 2% dice ahí eso te va a blanquear pero ojo no puedes usarla de día solo de noche antes de dormir y con todas las luces apagadas apenas te levantas te lavas la cara por favor eso sí si no te vuelven a ser manchas así y luego de usarlo tienes que usar mucho bloqueador también así no hay azul cuando salgas a la calle que te mantenga tu cara blanquita o que no se te siga manchando más porque si no puede tener un efecto contrario eso sí mucho cuidado al usar estas cremas que son con hidroquinona cuando estas son cosas así que te estoy usando leves que yo hago acá y si no tengo tema más fuerte de manchas de la piel ya tienes que ir a un este dermatólogo es una que no contiene hidroquinona también si tú quieres muy sensible entonces usa la que no tiene hidroquinona a ver qué tal te va yo no lo he probado pero vamos a ver pues si alguien me recomienda y las que tienen la piel sensible a todo yo creo que podría ser sin hidroquinona yo por lo tanto yo sí uso esta porque me da muy bien me va muy bien y estoy recuperando otra vez el tono de la piel muchos los que viven frente al mar incluso para aclararse la piel miren y eso que ellos viven frente al mar se echan limón limón y la nivea por años lo sé porque por ahí escuché y tengo familia que vive por frente al mar y normal y para mantener su piel clara pues se echan estas cremitas y limón que es lo más efectivo y se blanca y eso que ellos andan bronceado o sea yo digo imagínense yo vivo en el centro en el centro de lima en realidad ahorita no estoy en el centro de lima en realidad estoy viendo más lejos 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 de lima este es un buen clima para aclararse la piel aunque a veces por rato sale sol así que mejores y sea mucho bloqueado pero igual puedo usar con mi cama normal y de ahí me voy al centro lima donde hay más contaminación y me echo bloqueado y todo de ahí vengo a mi casa y hago la rutina que les enseñe de limpiarse eso es todo lo que yo les quería mostrar en cuestión de productos que son todos estos mi crema habla este de máscara pero bueno pero es buena 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 te quita todos los puntitos es así también ya se me está acabando pero me resultó bien esta es muy buena estas dos son buenas para las instantáneas para el momento cuando tienes un evento como te digo no es para dormir ojo para dormir es la portugal o cualquier crema que contenga hidroquinona que consigues en las farmacias y hay desde al 2% 4% me acuerdo que es aclarada también es rápida la hidroquinona es blanqueadora lo usaba michael jackson incluso cuando tenia este problema de vitiligo pues entonces el tenia que echarse para emparejarse ya el resto que le quedaba porque casi toda la cara se la estaba blanqueando entonces ya o bien te blanquea o bien pues ya haces tu color entonces creo que ya con eso ya terminó de blanquearse y dicen que que si con el hidroquinona gente entonces eso es todo por hoy si bien tienen nubes que donde de este videito de acá bajito te gustó un line si quieren hablamos estos temas también dale like cremas blanqueadoras rutinas de noche también tengo otros truquitos en otro momento de los voy a hacer esto quería hacerlo para mostrarlo ya ya ahora porque no tenían tiempo y quería mostrarle mi rutina diaria bueno cuídense y bye